Hoy hablaremos de un personaje muy querido, un personaje que además estuvo en la época de oro del cine mexicano, pero triunfó en las telenovelas, pero muchas mujeres lo amaban, que fue del gran Joaquín Cordero. Acompáñame a descubrir su historia. El actor Joaquín Cordero fue uno de los más fieles representantes de la llamada época de oro del cine mexicano. Con una trayectoria con más de 70 años en el cine, el teatro y la televisión, alternando en escena con figuras del cine nacional, como Jorge Negrete, Silvia Pinal, Blanca Estela Pavón y Pedro Infante, de quien no guardaba los mejores recuerdos, pero vayamos por partes. Originario de Puebla de Zaragoza, México, Joaquín Cordero Aurecochea nació el 16 de agosto de 1922, hijo de Rafael Cordero y Rosario Aurocochea, y quinto de seis hermanos, Rafael, Juan José, Víctor, Alfonso y Rosario. Su carácter amable y educado le venía de la preparación que tuvo en el seminario de Tulancingo Hidalgo, donde estudió Humanidades, cursó Latín, Griego y Filosofía. Para complacer a su mamá, a los 12 años viajó a Estados Unidos para ingresar a un seminario, pero a los 18 regresó a México para continuar su formación. Haciendo uso de la honestidad que lo caracterizaba, el joven se cuestionó su vocación, llegando a la conclusión de que no era lo suyo, por lo que decidió dejar los hábitos y dedicarse al derecho, pero el destino le tenía otro camino, la actuación. El destino lo llevó a los estudios yurubusco, y se maravilló con las filmaciones que se hacían en ese momento, decidiéndolo ahí mismo que a eso iba a dedicar su vida. Sus primeros trabajos fueron como extra, ganando 12 pesos en cintas como El Corsario Negro, en 1944, protagonizada por Pedro Armendariz, en la que interpretó a un pirata. A partir de entonces, vendrían varias participaciones exitosas, como Comisario en Turno y El Gran Campeón en 1949, situación que le consolidó como uno de los últimos grandes actores de la época de oro del cine nacional. Inmediatamente, su galanura lo llevó a papeles más importantes que iban formando su camino al primer estelar, pero antes de eso, se casó con el amor de su vida, Alma, con quien duraría casado hasta la muerte de ella a una edad avanzada. Joaquín Cordero se caracterizó por su presencia constante en el cine mexicano, desde su entrada en 1944, pasando por la gloria y la decadencia de este, luego el cine que se hacía en los 70s y los 80s. Podemos decir que era un hombre de cine, pero también trabajó en teatro. Otra de las grandes pasiones donde debutó en 1949, en la puesta en escena, llega un inspector. Y ya para 1960, el actor llega a la televisión, con mi amor frente al pasado, siendo uno de los pioneros de los teleteatros, y con sentido del público, la televisión le abrió las puertas de par en par. Pero volviendo al cine, a lo largo de su carrera, Joaquín Cordero hizo alrededor de 179 películas, una más importante que otra, o más o menos exitosas, siendo las más importantes de las que realizó entre la década de los años 50s y 60s. Sus papeles iban de ricos a villanos, o pobres, e incluso sacerdotes. Justo cuando surgieron a la fama figuras tan emblemáticas del cine como María Félix, Pedro Infante, Libertad Lamarque, Mario Morero Cantinflas, Silvia Pinal, David Silva, los hermanos Soler, Fernando, Domingo y Julián, Germán Valdés Tintán, Joaquín Cordero, destacó en historias de cabaret, melodramas familiares y el cine ranchero. Su primer protagónico lo obtuvo en 1950, en la cinta Las dos huerfanitas, en la que encarnó al boxeador en el ocaso de su carrera, apodado Moretitos. Y compartió créditos con Evita Muñoz Chachita, María Eugenia Llamas, Latusita y Freddy Fernández el Pichi. Sí, una gran satisfacción le llegó con esta cinta, pues gracias a la actuación ganó un Ariel en 1949. Una de las cintas más recordadas es Pepe el Toro, que fue protagonizada por Pedro Infante. En ella, Joaquín Cordero encarnó a Lalo Gallardo, boxeador que perdía la vida en manos de Pepe el Toro. Y aunque en la pantalla eran buenos amigos, lo cierto es que Joaquín no guardaba la mejor impresión de Pedro, ya que según en sus propias palabras, cuando quiso llevarse bien con el ídolo y mostrarle su admiración, Pedro Infante lo ignoró y se portó majatero con él. Además de Pedro, Joaquín trabajó con otras grandes estrellas del cine, como con Fernando Soler en Así amaron nuestros padres. Otras cintas también recordadas en su filmografía incluyen La Mujer Marcada, Los Aventureros, Museo de Horror, Estrategia Matrimonio, esta última también con Silvia Pinal, entre otras. Pero con la llegada de la televisión, empezó una crisis del cine nacional. Además, éste se enfrentaba a la pantalla de color. A finales de los años 50, la crisis del cine mexicano no era sólo palpable para quienes conocían sus problemas económicos. La delataba el tono mismo de un cine cansado, rutinario y vulgar, carente de inventiva e imaginación, según escribió Emilio García Riera, historiador e investigador de la cinematografía nacional. Hasta en los años 60, la época de oro del cine mexicano quedó en la historia. Entonces, Cordero trabajó en la pantalla chica. Sus últimos años los dedicó a las telenovelas con Televisa. Títulos muy exitosos, como Ha llegado una intrusa en 1974, Eclipse en 1984 con su compañera de cine Silvia Pinal, Los parientes pobres en 1993 con Lucero. Sus últimos trabajos fueron Vivan los niños, Lea madrastra y Destilando amor, telenovela de Angélica Rivera. En total, el actor trabajó en 33 telenovelas, siendo la primera Mi amor frente al pasado, en 1960, y la última Fuego en la sangre, en el 2008, donde le dio vida al simpático abuelo Agustín Acevedo, pareja de ficción de Silvia Pinal, ambos en su etapa ya de ancianos. Durante la década de los años 80, participó en obras de teatro como estos jóvenes de ahora, Boing Boing, La pareja dispareja, Burbujas de champán y Sangre de artista. De su paso por la actuación, Joaquín Cordero dejó constancia de un libro llamado Anécdotas de un actor, en el que narraba su trayectoria en las artes y las estrellas con las que le tocó trabajar. Otra de las facetas de Cordero fue la de la música, donde grabó tres discos. El último fue de tangos, que no llegó a promocionar, también trabajó en radionovelas y fue además pionero de los teleteatros junto a Manolo Fábregas y Fernando Soler. El primer actor falleció a los 89 años el 19 de febrero del 2013, debido a un paro respiratorio luego de una embolia que había sufrido poco antes. Su esposa, Alma Guzmán, murió en 2012 y desde entonces decayó su estado de ánimo. Fue desde 1950 cuando la pareja comenzó su romance y Doña Alma acompañó e impulsó durante toda su carrera al actor. El matrimonio de 62 años entre Joaquín Cordero y Alma Guzmán terminó el 18 de agosto del 2012, cuando ella murió por diversas complicaciones de salud. A partir de ese momento, el actor cayó en un coma emocional que dejó plasmado en varios comentarios en los que era constante su anhelo por reunirse con su gran amor. Doña Alma era hermana de la reconocida periodista mexicana Maxine Goodside. Rodeado por sus hijos, Antonio, Gabriel y David, el actor sufrió un paro respiratorio, momento que su familia afrontó con tristeza. La última voluntad de Joaquín Cordero, quien fue velado en una agencia funeraria en la Ciudad de México, fue cumplida. Pidió que le pusieran su smoking para encontrarse con su esposa muy guapo, según reveló uno de sus familiares. Joaquín era uno de los últimos actores de la época de oro del cine mexicano, con más de 200 películas en su carrera, que abarcó siete décadas. El gran actor marcó un legado con una destacada trayectoria, no solo en el cine, sino también en teatro y la televisión. ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué tal? ¿Tú lo recuerdas? Si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, y nos vemos en el próximo ¿Qué fue de...? Recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.